Se recuperó todo lo que es el salón comedor, se hizo toda la galería exterior, el pasillo de entrada también, y los salones fueron remodelados absolutamente, los techos que eran de cielo brazo de madera desde la época de 1941, donde fue inaugurada esta escuela después de venir desde el 1903, cerca de la estación de ferrocarril, no se había hecho más nada, o sea que fueron muchos años sin ningún tipo de reforma. Se hizo una canchita multideportiva, después estamos ahora por poner césped en la cancha de fútbol, que si bien ese espacio lo tenían, no estaban los arcos y fue mejorado, hay que ahora instalar el césped ahí. Si bien se contaba con un invernáculo, era mucho más precario, después de la obra ha quedado multicolorido, los chiquilines están mucho más motivados, con otro tipo de interés, y a la vista está todo lo que se ha venido produciendo ahí, con el apoyo de maestros, de los niños por supuesto, y también la UTU, que es acá una UTU agraria, que ha colaborado con técnicos brindando información. ¿De cuántos niños estamos hablando que están en la escuela? 170 niños, ha ido creciendo en este último año la matrícula escolar, normalmente era de 140, y bueno, ahora debemos tener un incremento importante de chiquilines, ahora hay un área de colonización que también se está poblando, o sea que esperamos más alumnos, que son todos muy bienvenidos, por supuesto, tenemos alumnos incluidos. Justamente te iba a preguntar, ¿qué zona de influencia tiene esta escuela? Bueno, acá tenemos a Gregorio Aznares, tenemos a Dos Puentes, que es en el límite con el departamento de Canelones, ahí en el Arroyo Solís, grande, y tenemos a Rosazules, por la ruta 9, kilómetro 90 aproximadamente, nosotros estamos acá en el kilómetro 85, o sea que sí, es un radio de 10 kilómetros aproximados. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 16, de 8.30 a 16 horas, tenemos un grupo por nivel, desde nivel 4 hasta sexto año, tenemos talleres de artes plásticas, de teatro, de música, inglés, educación física, y tenemos una maestra itinerante de apoyo. Aquí tenemos desayuno en la mañana de 8.30 a 9, después tenemos el almuerzo que se hace en dos tandas, porque el espacio no alcanza para los 170 alumnos, de media hora cada turno, y después la merienda que se hace desde las 15.30 a las 16 horas de salida, también en dos turnos. Y bueno, siempre teniendo en cuenta la alimentación saludable, y funciona muy bien, muy bien. Nos ha cambiado mucho, ¿no?, después de la reforma, el funcionamiento. Antes estaba muy comprimido y lo hacíamos en tres tandas. Y también la cocina del comedor que da una distancia prudencial, las cocineras y las auxiliares de servicio tenían que trasladarse con sus ollas, o sea que todo eso ha sido un beneficio que redunda en mayor seguridad, en comida más presentable, más calentita para los niños. Los espacios exteriores con todas estas canchas y esta posibilidad de que ellos puedan expresarse libremente como que ha tenido su beneficio. En las aulas también son grupos reducidos donde la atención se puede hacer más personalizada. Nuestra misión como escuela es brindar una educación integral y holística que atienda a cada uno y trate de desarrollar las mayores potencialidades. Entonces, como que brindar espacios y diferentes oportunidades para que cada uno desde su potencial pueda desarrollar al máximo es una cosa que redunda en beneficio de todo lo que es la educación.